Soy Matilde Chiriguayo, vengo de la estalía de Toral 1 y 2 del área desalojada. Que fue en el 10 de mayo del 2013. Fue un desalojo muy despiadado y cruel. Hubieron personas de tercera edad, niños, madres solteras que dejaban a sus hijos. Y el despojo de las casas, como toda madre y todo ser viviente de aquí de la tierra quiere tener una casita. Esto fue inhumano, este desalojo fue el más desastroso. No respetaron personas, ni edad, ni condición social de nadie. Ellos vinieron a derrumbarnos. Es por eso que han violado nuestros derechos. Y queremos que por favor ya no vuelvan a hacer estos desalojos. Que verifiquen y si quieren ayudar a la gente, que les den su prioridad de vivir en una casita que se necesita para dejarles a nuestros hijos. Porque por eso nosotros luchamos, como todo ser viviente. Eso es lo que tengo que acotar y que las personas que están en los derechos humanos nos ayuden. Que ya no haya más desalojos brutales como hubo en este entonces. Mi nombre es Vili Navarrete, soy comisionado en el Tribunal contra Desalojos. En representación del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Una organización que tiene sede en Guayaquil. Y ha estado vinculada al tema de desalojos. Este hecho, el que está ocurriendo hoy en Montesinaí, significa un acumular fuerzas. Fuerzas para la resistencia. Porque los derechos humanos no se las encuentra en leyes. No se las está cristalizada en discursos. Crece en el pueblo. Y crece en eventos como estos. Porque es ahí donde, digamos, se conjuga el esfuerzo de gente que está siendo avasallada con sus principios fundamentales. ¿Hasta cuándo a este gobierno ya estamos cansados de seguir pidiendo legalización para Montesinaí? ¡Estamos preparados ahora! ¡Aquí nos quedamos! 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 Gracias por ver el video.